Muchachos, muy buenas noches, buenas tardes o buenos días. Dirección del precio, el método del doble quiebre para identificar la dirección del precio. Sé que esta clase te va a ayudar a acelerar tu proceso, teniendo en cuenta de que una de las cosas más difíciles que como trader tenemos en el día a día es conseguir la dirección del precio. Y con esto no te digo que vas a tener la dirección rápidamente o que va a ser un santo brial, pero te puedo decir o te puedo asegurar que vas a tener mayores probabilidades de acierto que el común denominador porque nos vamos a basar tanto en la estructura como en la zona de control. Así que presten muchísima atención si lo que tú necesitas es entender la dirección del precio con el método doble quiebre. Así que presten aquí atención. En la dirección del precio... Coño, pero aquí la gente está como desatada, queriendo grabar. No se preocupen. Estudien. Es que la gente está como... 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 Como está la gente como... ¿De qué va a quedar grabada? ¿Dónde va a subirse la clase? Muchachos, estudien. Presten atención y ya. Vean que el precio se mueve por estructura de mercado. Esta es técnicamente lo que es la estructura bajista y cuando nosotros queremos buscar un movimiento de cambio de dirección, el sentido común nos dice a nosotros que tenemos que esperar un quiebre de estructura para que de esta manera podamos irnos en contra del movimiento. En este caso estaríamos esperando un quiebre del alto predominante que sería nuestra zona de control. En este caso sería esta zona. Si yo quiero esperar a buscar una compra, pues mi sentido me dice que tengo que esperar el quiebre de esta zona. Pero paradójicamente a veces pasa que el precio si te hace el pequeño quiebre de la zona, pero termina yéndose en contra del movimiento. Saca liquidez y continúa su tendencia bajista. No sé si a alguien le ha pasado algo como eso. ¿Alguien le ha pasado eso como tal? ¿A quién le ha pasado eso? Cuéntenme. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Alguien le ha pasado eso? El precio viene, saca liquidez y dice esto es un cambio de estructura, busca un retroceso y el precio los termina sacando. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es el método del doble quiebre para tener la dirección del día. Vamos a, o sea, con este método lo que vamos a utilizar es doble quiebre y liquidez. Así que necesito que, pues, preste atención. No todo el tiempo vamos a tener liquidez, pero si tienes estas dos confirmaciones, doble quiebre y liquidez, vas a tener un trade de altas probabilidades en el día, o sea, en la dirección de tu día. Entonces vamos a tener aquí liquidez. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos la combinación del método doble quiebre más liquidez, vamos a tener un trade de altas probabilidades en nuestro día. Por lo tanto, vamos a tener la dirección del día. Entonces, cuando nosotros hablamos del doble quiebre, vamos a estar identificando que va a haber una estructura interna y va a haber una estructura externa. Todo lo que esté de nuestro lado izquierdo va a ser siempre nuestra estructura externa. Eso ustedes lo saben. Y todo lo que esté en mi lado derecho, o sea, lo que se esté formando en el momento, va a ser una estructura interna del movimiento. Entonces, si yo veo que el precio me hace este impulso, este retroceso, y me hace este nuevo impulso, ¿qué es lo que tengo aquí a continuación? Que el precio me hizo aquí el quiebre o la suma de lo que es la estructura externa más la estructura interna. Cuando tengo este doble quiebre, ya tengo un primer check de que hay altas probabilidades de que el precio cambie su dirección. Cuando nosotros no tenemos esto y existe la posibilidad de que el precio suba con volumen, lo que están haciendo en muchas ocasiones es hacer una pequeña acumulación en el extremo inferior, manipulación y distribución a buscar otros low. Pero no todo el tiempo pasa eso. A veces sí pasa el que el precio suba con fuerza, retroceda y continúa el movimiento alcista. Yo te quiero hablar para que puedas tomar trades de altas probabilidades. Entonces, si vemos que el precio nos hizo un alto predominante, que es el que estamos apuntando a que lo puede eliminar, y el precio viene internamente, nos hace un pequeño retroceso y otro alto. Ok, voy a abrir el chat por si llegan a hacer una pregunta o algo y se la puedo responder en el momento. Entonces, el paso número uno es que nosotros podamos identificar un doble quiebre. Quiebre de estructura externa y quiebre de estructura interna. Tenemos acá que esta es la estructura externa. Externa. Y esto lo voy a poner más pequeño. Externa. No sé por qué habla así. Y tenemos la estructura interna. Listo. Cuando nosotros tenemos la suma del quiebre de la estructura externa más la interna, tenemos la idea de que va a haber un trade de altas probabilidades. Paso número tres. Tenemos que respetar nuestras zonas de control. Nuestra zona de control es el último mínimo predominante que el precio nos haya dejado del quiebre que tengamos actual. Puede ser este o puede ser este, pero este tenemos que buscar siempre una zona de control. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a respetar el momentum alcista. Ten en cuenta que la tendencia está siendo bajista por ahora, pero esto está siendo parte de un momentum alcista que está haciendo. Entonces, ¿en qué temporalidad buscas esto en intradía? Ahorita se los voy a mostrar. Puede ser en 15 minutos, puede ser en una hora. Recuerda que está buscando la dirección del día y si tú buscas la dirección del día, usualmente lo vas a tener que buscar en H1 o en 15 minutos. Bien. ¿Sería el decisional? Sí, puede ser parte del decisional, como también puede ser parte del movimiento de origen, pero eso lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen. Listo. Entonces, nosotros tenemos que respetar el momentum del precio. ¿Qué hace la mayoría? No respeta el momentum del precio y ve que el precio les hizo un quiebre de este mínimo. Y dice, no, pero es que yo escuché que Alex, cuando dijo quiebre interno y externo, es porque esto tiene que subir. Y bueno, eso pasa con mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Que tú tienes que respetar tus zonas de control, que son los mínimos y los máximos predominantes. En este caso, yo tengo que respetar esta zona. Todo lo que esté por encima de esta zona es mi zona de compra. No me importa lo que haga, no me importa cómo lo haga, es mi zona de compra. Si rompe, invalida. No me voy a colocar a... No, es que voy a esperar a que... No, invalida y punto. Entonces, ahora, paso número cuatro. Sí, creo. Ah, pues paso uno, esperar quiebre de estructura externa, interna. Ahorita vamos al gráfico. Estructura número dos, respetar nuestra zona de control. Marcarla con un puntico, con una zona, con un cuadrado. Como tú quieras. Lo importante es que la cajita feliz cumpla. O sea, no importa, la cajita feliz es la misma. No importa cómo lo haga. Igualito es lo que tienes que buscar. Buscar el mínimo predominante o el máximo predominante. Paso número tres, que este es opcional. Pero cuando aparece, te genera un trade de altas probabilidades. Liquidez. Pero la liquidez la vamos a ver por estructura. Si ya tú tienes tiempo estudiando conmigo, sabrás que existen patrones estructurales como estructura de liquidez institucional, como los doble techo, do hombro, cabeza a hombro, donde el segundo hombro es más alto que el anterior. Y esos son patrones estructurales. En este caso, te voy a pintar este como para que lo puedas ver. Así. Y llegó aquí a la zona. Entonces, ¿qué tenemos aquí arriba? Liquidez. ¿Ok? La liquidez se puede ver de esta manera. Pon doble techo. Se puede ver de esta manera. Cuando el segundo toque es más alto que el anterior. O cuando el tercer, o cuando el hombro, cabeza a hombro, el segundo hombro es más alto que el anterior. Si tú entiendes que esto es liquidez y esto es liquidez y esto es liquidez, ya entiendes la dirección. Vas a tener claro o de alta medida la dirección que puedes tener en el día. Entonces, paso uno, quiebre externo, interno. Paso dos, respetar tu zona de control. Paso número tres, identificar liquidez. Y qué bueno que lo puedas hacer en tu sesión operativa y que lo estés trabajando. Puede ser, si tú trabajas en London, lo haces en London. Si trabajas en Asia, lo haces en Asia. Si trabajas en New York, lo haces en New York. Ok, listo. Entonces, vamos al gráfico porque sé que esta es mucha teoría. Paso número uno. ¿Cuál es el paso número uno? ¿Quién me dice cuál es el paso número uno? ¿Quién prestó atención aquí? ¿Quién es el paso número uno? ¿Quién me lo dice? Ok, ¿Quién me dice cuál es el paso número uno de mi estructura interna y externa? Exacto. Coño, yo me gustaría ver si ustedes pueden enrollar aquí la pantalla un momento. ¿Ustedes tienen la posibilidad? No sé, yo creo que... Ah, bueno, como que sí. Miren esto. Ustedes me pueden decir... Escúchenme bien lo que voy a decir. Ustedes me pueden decir de acá... Ok. Ustedes me pueden decir de... De esto acá... ¿Dónde está la estructura externa e interna? ¿Alguien lo puede rayar acá? No, no. Es que no estamos hablando de bloques de órdenes ni imbalances. Aquí solamente quiero hablar de dirección del precio. El bloque de órdenes no te va a dar la dirección del precio. Es la estructura de mercado. ¡Eso, María! Felicidades para María. María fue la ganadora. Fue la primera. Fue la primera que dio el externo. Y, pues, el interno. Uberné, creo que fue por ahí. Exacto. Ya no vayan a rayar. No vayan a rayar. Bueno, eso es más rápido, muchachos. ¿Cómo coño ahora les borro aquí? Ayúdenme borrando ustedes acá. ¿Cómo rayaron? No sé. Esa es la misma pregunta que también me agujaron. Bueno, vean acá, muchachos. Vamos a buscar estructura externa. Movimiento del movimiento. Todo lo que esté en el lado izquierdo pertenece a la estructura externa. ¿Ok? Todo lo que esté en el lado izquierdo pertenece a la estructura externa. Es más, vamos a ir de atrás para adelante. Vamos a hacer muchos ejercicios. Vean. Tenemos uno aquí. Uno pequeñito aquí. Estructura externa. ¿Por qué? Porque tenemos acá una tendencia bajista. Este movimiento bajista. Acá. Entonces, uno, tenemos estructura externa. ¿Bien? Dos. Vemos como aquí el precio nos hizo con volumen un quiebre de la estructura interna. Que es este puntico que tenemos acá. Tenemos acá este impulso, este retroceso y este impulso alcista. Y tenemos acá cómo el precio nos hizo un quiebre del movimiento externo. Vean. Ahorita vamos a ir con todas las temporalidades para que lo vean de esta manera. Tenemos uno, quiebre externo. Dos, quiebre interno del movimiento. Y tres, vemos cómo el precio está respetando nuestra zona de control. Miren cómo aquí el precio cayó. Y nos dio el movimiento bajista. Te aseguro. Voy a bajar aquí a temporalidad un momentico para verlo. Les aseguro algo. Vamos para que no se me pierda. Ustedes me pueden decir si esto es. Capaz ustedes saben. Es que creo que ustedes saben más. Esto es qué. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ustedes, ¿qué me pueden decir de eso? ¿Qué estructura es esa? Liquidez. ¿Ok? Hombro, cabeza, hombro. Donde el segundo toque es mayor que el primer toque. El segundo toque es mayor que el primer toque. Entonces, esto se representa para nosotros liquidez. Luis, bro. Colábanme con un número de rayas. Gracias, bro. Paso número 2. Zona de control. Paso 1. Quiebre interno. Mira que inclusive aquí tenemos estructura también. Paso número 2. Quiebre interno y externo. Porque aquí tenemos estructura. Paso número 3. Zona de control. Mira que el precio respetó el último mínimo predominante. Paso número 4. Otro opcional, pero te genera un trade de altas probabilidades cuando aparece. Estructura de liquidez institucional. Esto es un 1, 2, 3. Ejecuto. Bueno, aquí no le estoy metiendo bloques de órdenes. Imbalance. CM. No le estoy metiendo nada de eso. Pero mira que tú aquí puedes hacer un ABC. Ejecuto mi orden. ABC. Ejecuto mi orden. ¿Alguien le parece difícil esto? ¿Alguien le parece difícil esto? O sea, esto no me parece nada difícil. ¿Alguien le parece difícil esto? ¿Qué quiero explicárselo lo más simple que sea posible? Si a alguien le parece difícil y quiere que lo explique de nuevo, dígame. ¿Qué quiero explicárselo simple? Porque el trading hay que hacerlo simple, muchachos. No hay que complicarlo. Entonces, vamos a buscar más ejercicio. Ahí tenemos uno. Ahí tenemos uno. Vamos a buscar más. El que María nos dijo, porque es súper válido lo que María nos dijo. Quiebre externo del movimiento. Mira. Mira como aquí el precio nos eliminó. El movimiento externo. Vamos a poner acá. El flojo trabaja doble. Aprendan eso. Externo. ¿Y qué tenemos por aquí? Interno. Bien. ¿Listo? Tenemos interno y externo. El método doble quiebre. Escuchen bien. El método doble quiebre. Quiebre interno. Quiebre externo. ¿Y qué hago? Veo que el precio me hizo un movimiento alcista con volumen. ¿Qué hago? Busco una zona de control. Puede que aquí haya un mínimo. Puede que aquí no veo ninguna zona interesante. Pero esta fue una zona que para mí, inclusive, yo estuve buscando una venta, no sé, por estos puntos, que la mandé en el Telegram, toda esta zona, hasta cerrar esto, porque me pareció una zona de control bastante sólida. Entonces, vean, aquí que tenemos paso uno. Todo el movimiento externo e interno. Paso número dos. Que el precio respete una zona de control la más cercana que tenga la zona y que sea de un retroceso Fibonacci importante para ti. Paso número tres, o cuatro, no recuerdo, que haya estructura de liquidez institucional. Vamos a buscar. ¿Ustedes qué dicen acá? ¿Qué es esto? Ustedes que saben mucho. Ustedes, esto. ¿Qué es esto? Liquidez. Esto no es liquidez por acá. Esto no es liquidez. Y de repente esto no es a las siete y media de la mañana como el precio te hizo este impulso, retroceso, 8 y 45. Nos fuimos buscando la dirección del precio por encima de estos high. Díganme ustedes. Díganme ustedes. Es que esto está muy simple, muchachos. Esto está muy simple. Bien. Hombro, cabeza, hombro. Donde el segundo hombro es más alto que el anterior hombro. Entonces, ¿qué tenemos acá? Todas las confluencias. Es un método que te estoy dando un paso a paso. Eso no está complicado de entender. Es más simple de lo que, imagínate, lo que parece. Si tú le haces backtesting, ya tienes un sistema de trading que tienes que adaptar a tu personalidad, a tu horario, a tu activo, el tipo de ejecución, los ratios. Pero mira, ya tienes la maqueta casi hecha. Te la di toda. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más buscamos? Vamos a ver si consigo otro por ahí. ¿Por qué no hay más? Vamos a ver si consigo uno por ahí. No, mira, aquí hay uno. Bien lindo, Cristóbal. Bien. Podría escribir los pasos. Perdón el abuso. Sí, es un abuso, Cristian. No, mentira. No, no es un abuso. Miren. Paso número uno. Paso uno. Quiebre. Esto tiene que practicarlo. Se ve simple, pero hay que practicarlo. Quiebre interno. Más. Externo. De la estructura. Paso dos. Paso tres. Paso tres. Paso tres. Paso tres. Paso tres. Tengan en cuenta que aquí no les estoy mencionando, este, el, cómo van a ejecutar un trade. Si van a buscar CM, que, 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 cómo ejecutan los ratios. Si yo simplemente les estoy enseñando la dirección del precio. O sea, cómo pueden tener la dirección del precio. Miren, paso uno. Movimiento interno y externo. Paso dos. Que respete una zona de control. En este caso puede ser tu decisional. El origen. Un retroceso Fibonacci que entre en el mínimo importante. Así. O sea, así. Paso número tres. Liquidez institucional. Dos, dos máximos mínimos iguales. O que el segundo toque sea mayor que el anterior. O el hombro, cabeza, hombro fallido. Bien. Vamos a ver si consigo otro. Mira. Aquí tengo uno pequeñito que no se ve tan bien. Pero mira. Aquí. Quiebre externo. Mira. Aquí te dice impulso, retroceso, impulso. Ahí está el fractal. Entonces tengo quiebre externo. Entonces, ¿qué hago aquí? Impulso, retroceso. Ah, ok. Pero mira que también tengo quiebre interno. Porque este fue el retroceso. Y pin. Otro nuevo movimiento impulsivo. Ahora, ¿qué viene? Paso número dos. Zona de control. Ah, mira. Esta es mi zona de control. Paso tres. ¿Tengo liquidez? No, no tengo liquidez. Pues probablemente habría en una temporalidad chiquitica. Como en cinco minutos. En tres minutos por acá. Pero a simple vista no lo hay. ¿Qué vería yo aquí? Ejecución con una vela SM. Y me voy a continuación del movimiento. Alex, quiero seguir la tendencia. Porque me cuesta mucho montarme en la tendencia. Cuando ya el precio se me fue. Haces lo mismo. Mira. Interno y externo. Eso es un juego, muchachos. Veanlo como un juego. Externo, interno. Volumen. Retroceso. Y continúo. Ya. La mayoría quiere buscar retroceso muy fuerte. Pero tú tienes que respetar siempre tus zonas de control. ¿Dónde está encajando? ¿En qué zona está encajando? Puede estar más atrás. No sé qué más atrás. ¿Qué? ¿Qué es CM? Te invito a que entres a mi canal de YouTube. O escribas en YouTube. CM. O escribas en YouTube. Es una tarea que te doy. Catch Money. CM. Te invito a que entres y busques eso en YouTube. Vuelvelo a marcar, Luis. Discúlpame. Luis. Vuelve a marcar eso que me dijiste. Que no sé. No sé lo que. Lo que pasa es que estamos buscando la dirección. Está bien eso. Pero estamos buscando la dirección del día. Mira. Para que tú. Te lo voy a poner así. Cuando tú tienes un carro. Y tú estás en una carrera. Vamos a colocar eso. Tú tienes una meta. O sea. Tú tienes que saber que hay una meta. Y tienes que pasar por la meta. ¿Cuál es tu meta? Buscar un alto. Un bajo predominante. De la sesión que tengas actual. Por lo menos esto puede ser una meta. Y yo estoy esperando de distribuir por encima de esa meta. O esta puede ser mi meta. Yo estoy esperando distribuir por encima de esa meta. Entonces yo tengo que buscar. Técnicamente que en esa meta haya liquidez. Me están copiando lo que les estoy diciendo. Ustedes tienen que buscar que en la meta. O en los altos. Haya liquidez. Aquí. O aquí. Haya liquidez. Entonces. Si uno se pone a buscar liquidez en el pasado. Pierde la dirección del día. O sea. Tú estás buscando. Hacia dónde vas a distribuir. Eso es lo que quiero que tengan eso en mente. No todo el tiempo van a tener las estructuras de liquidez. Van a haber mechas. Van a haber otras estructuras que ustedes pueden ver liquidez. Pero. Yo les estoy hablando ahorita de la estructura. Súper. O sea. Si ustedes entienden esto que les estoy diciendo. Tiene dirección. O sea. No busquen liquidez en el pasado. O sea. Busquen la liquidez del presente. Para que tengan una meta de saber. Hacia dónde van a distribuir en el día. Porque si no van a estar. Ay. Pero aquí tengo liquidez. Y aquí abajo también. Y si sube hacia acá. Y si acá. O sea. Muchachos. Busquen una meta. Hacia dónde van a distribuir. Y denle sentido a esa meta que hay aquí. Que hay aquí. Ajá. Hay una mecha. Y esta mecha. Hay liquidez en esa mecha. Entonces. Puede ser una zona de distribución. Ah no. Pero es que también hay una estructura. Como estuve en la clase de Alex. Entonces. Ya eso. Depende de ustedes. Si. CM. El que no hace CM. Ustedes saben que no quiere a su mamá. El que no hace CM. Hoy en día. No quiere a su mamá. Así de simple. Sí. Es que si se va muy atrás. En el gráfico. Se van a perder. Si hay un curso de CM. De Cash Money. En YouTube. Pues es que me aflojen. Entra. Busquen muchachos. O alguien que me ayude a compartirlo aquí. Se lo agradecería bastante. Porque. Quiero buscar otro ejemplo por aquí. No sé. Si. Buscamos otro ejemplo. O dejamos la clase hasta aquí. Muchachos. ¿Qué opinan ustedes? Digan ustedes. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos la clase hasta aquí? ¿O buscamos otro ejemplo? Vamos. Buscamos ejemplos. Eso es lo que mandan. Porco. Ortodoxia. Yo también te amo. Bro. Los quiero a todos. Miren. Estructura externa. Siempre. Vean. Estructura externa. Aquí está el toque. Aquí está el toque. Estructura externa. Vamos de atrás para adelante. Mira. Externa. Mira aquí. Este alto. Siempre vean. La estructura. Mira. Aquí tienen un impulso. Un retroceso. Impulso. Aquí hay un alto predominante. Ahora. ¿Qué tengo por acá? Otro alto. Interno. Oh. Interesante. Un alto interno. Entonces. ¿Qué tengo por acá? Impulso. Retroceso. Entonces. Se convierte. Interno. Y externo. Ahora. ¿Qué tengo que esperar? Que esto se viole todo eso. Entonces. ¡Pum! Quiebre todo eso. Y bueno. Alex me dijo que mi paso uno era esperar el quiebre externo y interno. Para buscar la dirección del día. Bueno. ¿Ahora qué sigue Alex? ¿Marcar? Exacto. Exacto. Gracias por ayudarme. Me gustaría realmente que fuese sido aquí la liquidez. Pero. Si ustedes la quieren poner acá. También está completamente válido. O sea. Completamente válida la zona. Entonces vean aquí. Alex. ¿Qué más me dijiste? Bueno. Mi zona de control. ¿Cuál era? ¿Cuál es el último mínimo y máximo predominante? Este. Este es el último mínimo predominante. ¿Qué hora es eso Alex? 9 o'clock. 9 en punto de la mañana. Ah. Mira. Distribución. Por encima de los altos predominantes. Ahí está. Externo. Así que está. Externo. Interno. Distribución. A. B. C. O sea. Pueden llamarlo patrón ABC. Y vender ese curso. Si ustedes quieren. Hagan lo que ustedes quieran. Yo lo que quiero es enseñar esto. Para que realmente. Tengan más dirección en el día. Vean esto. Otro. Vean. Aquí vi otro ejemplo. Un poco más ortodoxo. Pero. Pero si está bueno. Vean. Aquí tengo. La estructura interna. Del movimiento. Externo. Interno. Volumen. Y empiezo a buscar. Mira. Aquí tengo. Una zona de control. Aquí hay un mínimo predominante. Aquí había también otro. Ya tú tomarás tus conclusiones. Mira que esta mecha es liquidez. Y eso para mí representa. Pues simplemente dirección. Mira que esto también es liquidez. Esto representa dirección. Entonces ella tiene dirección. O sea. Yo lo que quiero. Me podría ayudar viendo. Ahorita buscamos el GDC30. Yo también te lo dejo de tarea también, Yuri. Para que lo pueda buscar. Otro aquí. Vamos a buscar otro ejemplo. Este está hermoso, familia. Vean este. Es que esto sale en todos lados. Vean. Externo. Estructura externa. Bien. De la venta. De la caída. Dos. Viene la estructura interna. Miren aquí. Este alto predominante. Bien. Entonces. Ya aquí se me hizo una buena confluencia. Y paso número tres. Busco un mínimo predominante. Una zona de control. Entonces ven el precio. Llega a la zona. Ven. Y te da el movimiento alcista. Que estarías esperando. Buscando la distribución. De los altos. Esta es tu meta. O sea. Ten esto como tu meta. Tú tienes que distribuir. Por encima de tu meta. Si tu meta tiene liquidez. Más confianza te da. No todo el tiempo. Tiene que tener liquidez. Pero si la tiene. Más confianza te va a dar. Bien. Tuti. 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 Mmm. ¿Qué? Yo creo que así estamos bien. Vean los videos de SM. Gracias María. Por compartir. La playlist. El curso de SM. Vean el video de SM. Son muy buenos. Ustedes tienen que subar. Esta clase a YouTube. Déjenmelo saber aquí. En el chat. Para saber. Voy a subirlo. Voy a subirlo. Mañana en la mañana. Sí. Porque. Yo ahorita. Usted no. Eso es mentira. Que ustedes van a ver ese video ahorita. Y. Y después. Ese video queda ahí. Yo. Yo no le estoy dando nombre. Como tal. Esto. Es el método doble quiebre. Porque no le estoy dando un nombre de. Si viene de ICT. Si viene de. Fulano de tal. Si viene de. CCI. De chichirichi. De pipiripi. O sea. Esto es estructura de mercado. Avanzado. Estructura de mercado. Avanzado. Si usted le quiere poner un nombre. Y venderlo. Haga lo que usted quiera. Yo solamente quiero cumplir. Con. Entregar. Lo que yo sé. Así de simple. Uberney. Ese me gusta. Me gusta también. Sí. Sí. Vamos. Vamos a marcarlo. Gracias. Es que. Si ustedes me ayudan. Claro. Podemos conseguir muchos más. Recuerden que aquí los. Uf. Vean esto. Gracias. Uber. Mira. Externo. Interno. Impulso. Con volumen. Retroceso. Porque habla así. Retroceso. Habla como un profesor. Retrocesa. Si yo tenía un profesor. En la universidad. Que hablaba así. Y dirección del precio. Vamos a decir. Si ustedes ven otro. Disparenle ahí. Ah bueno. Mira. Aquí hay uno. No me gusta tanto. Esa en venta. También me gusta yo. Ya lo vamos a ver. Mira. Aquí tenemos. Interno. Externo. No me gusta tanto. Pero bueno. Retroceso. Buscando puntos de interés. Y nos da la distribución. En nuestra sesión de New York. Aquí sí tenemos que tener. De seguro. Te aseguro. Que tenemos que tener. Una estructura de liquidez institucional. Sino que no estoy jugando con las temporalidades. Y ese está mayor también. Este mira. Interno. Externo. Retroceso. Retroceso. ¿Por qué estoy hablando así? Distribución alcista. Ah. Vean este. Hombro. Cabeza. Hombro. Y dirección del precio. Esto. Esto tienen que practicarlo. Pero me encanta que ustedes. Ya. Desde ahorita. Lo están practicando. Lo están viendo. Y. Y eso. Los va. Agilizando. Los va. Los va moviendo un poco más mentalmente. Eh. Muchachos. Son tres simples pasos. No tienen que complicarlo mucho. Eh. Y ya. A ustedes les colocan la. La ejecución que ustedes quieran. Ahora. ¿Cómo se sienten? ¿Qué les pareció la clase? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció?